20 años, 240 meses, 4,500 programas, como usted lo quiera ver. Ese es el tiempo que el Expreso de las 10, el programa insignia de Red Radio Universidad, ha estado con usted entreteniendo e informando de manera profesional y como siempre ha sido su prioridad, lo quiere celebrar con lo más importante, sus radioescuchas. Surgió en el año 2002, coordinado por los psicólogos Guadalupe Estrella en la producción y Alonso Torres en la conducción, con el objetivo de promover la salud en el más amplio sentido de la palabra, física, mental, ambiental, ocupacional, sexual, el ocio y el bienestar. El programa que se produce en Guadalajara y se escucha en las ocho estaciones de la red y que en ocasiones se ha trasladado hacia ellas para desde ahí transmitir, tiene como característica fundamental contar con la participación de especialistas con autoridad académica y argumentos científicos, pero con gran capacidad para divulgar el conocimiento, ayudando a entender a los radioescuchas cada uno de los temas desarrollados en el programa. De este programa se han generado trabajos de producción que han merecido reconocimientos en los ámbitos local, nacional e internacional, como el Premio Jalisco en Periodismo Emisario, el Premio Nacional de Periodismo en Salud en tres ocasiones, el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de divulgación de la ciencia y la cultura, el Premio Estatal de Psicología otorgado por el Colegio de Psicólogos en Intervención del Estado de Jalisco, el reconocimiento INIC del Festival Pantalla de Cristal en la categoría Personajes Protagonistas que dan fuerza y valor al micrófono, además de diversos premios en la Bienal Internacional de Radio. Así pues, han surgido de este proyecto radiofónico dos libros, El Expreso de las 10, Bitácora para el viaje interior y Se Expreso, un recorrido por los senderos del placer y la salud sexual, publicados por la Editorial Universitaria de la UDG, en los que se plasman las recomendaciones de los especialistas que habitualmente participan en la emisión, ilustrados por el artista gráfico Jazz Casillas, que los hacen publicaciones atractivas y de fácil consumo. Para celebrar este aniversario, El Expreso de las 10 ha organizado un encuentro en el que los radioescuchas podrán convivir con Alonso Torres y el equipo del programa, al que existirán los especialistas que cotidianamente escuchan en la radio, como la promotora gastronómica Laura Landeros, el psicoanalista Marco Antonio Pérez Mora, el psicólogo Julio Viniegas y el maestro Guillermo Garrio, especialista en Derecho Familiar, por mencionar algunos. La cita es este viernes 26 de agosto en punto de las 19 horas, en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.